tenemos filtraciones de la siguiente caja que se viene al juego y ésta concuerda con filtraciones pasadas de habilidades que nos hacían falta familias y amigos en un nuevo vídeo de Yu-Gi-Oh Duel Links primero que nada estas filtraciones en realidad vienen por parte de la Play Store al parecer Konami la regó al poner la imagen de la siguiente caja de Rush con la descripción de la caja de Scream of Resistance esto prácticamente salió desde que salió la caja de Scream of Resistance supongo que ya fue arreglado pero ya nos spoilearon que muy pronto debería estar llegando una nueva caja para Rush y ojito no sabemos si va a ser mini caja o super mini caja pero si inferimos que va a ser algo pequeño no creo que sea otra build box porque ya serían dos seguiditas pero sí seguro es mini o super mini ahora cuando creo que vaya a llegar pues bueno hay dos cartas que ya habíamos visto antes en filtraciones debido a habilidades la carta insignia de la caja pues solamente es así es completamente nueva pero estos dos si las habíamos visto entonces debido a eso suponemos que tiene que llegar antes de la siguiente actualización entonces debe estar llegando antes de el siguiente personaje entonces en teoría debería ser entre el día lunes 13 hasta el lunes 20 solamente hay una semana en la que puede salir esta nueva caja para rush al menos que por x o por y cambien los planes pero como es algo de rush no creo que cambien los planes creo que si lo van a sacar y listo digo para tener más contenido de rush no ahora antes de ver las cartas también nos hace falta otra habilidad que es la de blue ice que era la que habíamos predicho que va a ser para una estructura y debido a que aquí no mencionan nada de blue ice digo más bien en la imagen no hay nada de blue ice que obviamente si viene algo de blue ice vendería aquí entonces ya es 100% seguro que viene por aparte entonces lo más probable es que si sea una estructura para blue ice vale aquí les voy a mostrar las cartas que ya habíamos predicho que tendrían que estar saliendo debido a esas habilidades varias cositas ya salieron debido a la build box digo no nunca pensábamos que iban a separarlas pero ok las separaron entonces tenemos la build box que atrajo varias cosillas y vamos a tener la siguiente caja que trae la can red y la el steel strike de las guías y ahora ya incluimos también esta ya que sabemos que es la insignia pero aparte no hace falta las cartas de la estructura de blue ice sabemos que tienen que traer estas dos y la carta legendaria seguramente no nos van a estar regalando eso sí es posible que se esperen un poquito ahora que ya sabemos que la wc es ambas cosas van a estar al mismo tiempo pero es posible que desde antes empiece la campaña de la wc es que empiece siendo campaña de rush como ya habíamos predicho antes y que luego sea la campaña de speed simplemente para tener un poco más de celebración un poco más de regalos vale y bueno algunas otras cartitas que agregamos que son esta y esta que todavía hace falta saber dónde la van a poner ahora sí veamos las cartas primero steel match lore mirror innovador la carta que es el insignia de la caja su requerimiento es ninguno y su efecto es elige hasta tres monstruos en el cementerio con el mismo tipo de esta cartas es decir todos tienen que ser máquina esta carta en ataque igual al total de niveles de sus monstruos por 100 hasta el final del turno que puede tener un chingo ataque luego baraja sus monstruos al deck y si barajas exactamente un monstruo por este efecto esta carta también puede hacer daño de penetración y es que ataque un monstruo en posición de defensa ok pero ahí si nada más sería uno solo entonces a lo mucho podrías regresar uno de 7 u 8 para aumentarle 700 800 tener tres mil 100 más o menos así haría un muy buen daño con esa penetración digo aunque estás atacando algo en defensa pero realmente si está enfrentando algo en posición ataque o regresar los más que puedas hasta 3 para poder hacer el máximo daño posible vale este hoy se puede pasar por encima incluso los maximum fácilmente para no no fácilmente porque si necesitas varios monstruos y de hecho con dos apenas estarías llegando a cuatro mil y dos de nivel 8 así no tan fácilmente pero ya con tres es casi seguro que si llegas a cuatro mil más de cuatro mil vale entonces éste tal vez esté limitado a 13 porque si lo siento decente su efecto para rush y siento que puede hacer muy buenos daños nada más el solito y obviamente éste será muy bueno para vender la estructura que antes sacó el konami del ace breaker el flag así que vale va a ir en combinación a lo que no sé si el ace breaker está limitado déjame ver la paz y esté limitado a ver ace breaker si está limitado también a tres entonces golpearía con este hoy esperemos que pronto saquen a este la bandis para que ya se puedan juntar bien así o igual capaz y salga sin limitaciones pero sí como dije siento que está muy potente la siguiente carta ya también ya habíamos visto antes gracias habilidades estilo strike dragon metagías según yo la habilidad creo que te la va a sacar o algo con monstruos de nivel 7 dragones pero no estoy muy seguro pero bueno este requerimiento envía un monstruo de nivel 7 o mayor de tipo dragón desde la mano al cementerio ese turno esta carta no puede ser destruida en batalla o por efectos de cartas de trampa a tu adversario y también puede hacer dos ataques a monstruos durante la battle phase en el que ataca a un monstruo ok es básicamente como un rey gigas pero con el efecto agregado de que no puede ser destruido por efectos de cartas de trampa pero el costo siento que está muy grande y también siento que nada más puede atacar a dos monstruos pues no es tan guau y puede atacar directamente diría ok si es como rey gigas para el estar sí o sí obligado a atacar a monos pues no lo siento tan guau lo bueno es que como dije con la habilidad según yo la habilidad que te da un monstruo de nivel 7 para que puedas hacer el requerimiento de regalar un monstruo de nivel 7 así ya por el requerimiento no nos preocupamos tanto pero así como está tal cual así por sí solo digo creo que es mejor el otro wey el normal el dragas así que supondré que éste no va a salir limitado a tres supondré que va a estar libre la única forma de que lo veo limitado es por la habilidad precisamente y la última es la can ready igual requerimiento ninguno ya estamos empezando a tener más cartas sin ningún requerimiento y el efecto es regresa un monstruo boca arriba con 500 de ataque o menos del campo a la mano ese turno mientras esta carta esté boca arriba no puedes invocar por sacrificio monstruos con 1500 o más de defensa en posición de ataque entonces básicamente el efecto en realidad es este no recuperar un monstruo con 500 o menos de ataque que si no mal recuerdo es la que da por su vida de nivel no según yo es esta de 500 exactamente de ataque roman pick que básicamente te recupera cartas o sea te envía al cementerio tres cartas del top del deck y si hay un monstruo psíquico entre ellas puedes agregar un monstruo de tipo psíquico del cementerio a la mano ojito no tiene que ser de esas tres en simplemente de esas tres tiene que haber un monstruo psíquico y puedes agarrar cualquier psíquico del cementerio aparte que te permite pegar puntos de vida que es lo que quieres con este de ir pagando para estar más débil que tu oponente es decir con este puedes activar el efecto recuperar un monstruo y luego con el efecto de ésta recuperamos a dicho monstruo o sea al al pequeño para que vuelva a hacer su efecto de tirar tres cartas y recuperar otra carta pues podríamos recuperar hasta dos cartas gracias a esta cosa sigue muy bien si la veo decente una muy buena combinación ya nada más es tener la suerte de sacar las dos cartas y listo porque no recuerdo cuántas copias de la mini roaming tenemos pero ahí me dirá en los comentarios pues bueno familia como dije esas son las filtraciones les dejaré también el enlace de el vídeo con las habilidades para que lo chequen pero si estas son nuestras predicciones de qué cartas tendrían que estar saliendo muy pronto en teoría tendrá que ser la siguiente semana bueno excepto ésta éste ignórenla porque ésta tuvo que haber venido con estos güeyes así eso son nuestras predicciones de las cartas que muy pronto van a salir vale los estaré leyendo en los comentarios a ver qué opinan por en parte será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo les agradecería también si dejaran su buen like apoyan muchísimo nada más con eso ahora sí me despido bye